Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores. Buenas tardes. Hola, muy buenas Antonio. ¿Qué le parece el mensaje del gobernador del Banco de España a la banca? Bueno, la verdad es que se nota para quién trabaja el gobernador del Banco de España. No ha habido ninguna medida, ni de este ni de los anteriores, que realmente proteja los intereses de los consumidores y lo que acabamos de conocer, esas palabras en las que habla, de que bajado de tipo sería perjudicial para la banca, medidas X serían perjudiciales para la banca, solo le preocupa lo que es perjudicial para la banca, pero nunca le preocupa los fraudes que comete la banca que perjudican gravemente a los consumidores. Hay una cuestión en relación a los tipos de interés y esa situación de negativo que lleva ya años, atravesando el Euribor, que nos hemos encontrado en la nueva ley hipotecaria. Nos ha llamado la atención la nueva cláusula suelo que se ha incorporado a la ley, una cláusula que plantea que las nuevas hipotecas nunca podrán aplicar intereses por debajo de cero para garantizarse así la protección de la banca en casos como este, en casos de que tipos de referencia como el Euribor u otros futuros pudieran estar por debajo de cero y hay determinados perfiles de consumidores, muy pocos, que se pueden beneficiar con devoluciones de dinero o con intereses en negativo. Más bien, nos llama la atención porque no ha incorporado una cláusula techo, una cláusula en la cual si de repente el Euribor se dispara, ojalá que eso no ocurra, muchas familias sufrirían incrementos de muchísimo dinero en las cuotas mensuales y quizás no las podrían pagar. ¿Por qué? Se decide por parte del gobierno y de las fuerzas que han acabado apoyando esta ley que no se ponga un techo a los tipos de interés, pero en cambio que se les ponga un suelo una vez más para proteger los intereses de la banca. No tiene ningún sentido, salvo que sea fruto de presiones de la banca y lamentablemente tenemos que recordar cuando la otra famosa cláusula suelo, la que supuso un fraude de decenas de miles de millones de euros, pues trajo a muchas familias ruinas y desahucios incluso y ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, quiso hacer nada. A ver, pero Rubén Sánchez, he hablado con muchos expertos, todos me dicen, podría ser mejor, pero todos dicen que esta ley hipotecaria es un avance. Sí, claro, por supuesto, es menos mala que la anterior, de eso no nos cabe ninguna duda. La ley incorpora elementos positivos en cuanto a la transparencia, en cuanto a obligaciones de información que deben tener los bancos y los notarios a los usuarios antes de firmar las hipotecas, introduce recortes en las comisiones que hay que pagar por amortizar dinero, por adelantar, pues no sé, 3 o 4 mil euros que ahorremos y queremos amortizarlo en la hipoteca. Antes nos podían aplicar unas determinadas comisiones, ahora esta nueva ley las ha recortado en las hipotecas a interés variable, aunque en las de interés fijo incorpora una nueva comisión que nos pueden aplicar de hasta el 2% en los 10 primeros años de vida y del 1,5% en el resto, cosa que nos parece una barbaridad, porque las hipotecas que ahora están de moda son a tipo fijo y son en las que se ha incorporado ese nivel de protección a la banca, que también nos parece lamentable, pero globalmente sí hay avances, por supuesto, en la nueva ley. Lo que ocurre es que hay cosas que para nosotros son capitales, como protección del usuario que no tiene capacidad de pago a tiempo de los préstamos, protección del usuario que pueda acabar siendo desahuciado, en la que no se han querido mojar los políticos que han sido responsables de la elaboración y aprobación de la norma, y nos llama poderosamente la atención de que seguimos sin tener en España una ley que incorpore la adacción en pago. Pero si han cambiado, digamos, se han modificado, digamos, tenemos las claves para los desahucios, es decir, las normas para los desahucios se han transformado. Te intento dar detalles, ¿no?, o a grosso modo, a dónde podemos afinar ahí. Es cierto que antes teníamos una norma donde se planteaba que por solamente dejar unos cuantos impagos, muy poquitos impagos en la hipoteca, se podía emprender una acción contra el usuario y acabar desahuciándolo. Es cierto, ahora se amplía a un mínimo de 12 cuotas impagadas, 12 mensualidades impagadas. Lo que ocurre es que hay que recordar también que la jurisprudencia ya ha venido tumbando, multitud de sentencias y jurisprudencia que ya tenemos, ha tumbado esa cláusula de vencimiento anticipado por la cual se ponían en marcha las ejecuciones hipotecarias por dejar de pagar unas cuantas cuotas. Con lo cual, aunque a la banca que le quiten lo bailado, es decir, esos cientos de miles de desahucios en aplicación de esa cláusula, en los últimos tiempos los jueces han estado paralizando desahucios, con lo cual la banca tiene que volver a emprender acciones contra esos usuarios. Con una nueva norma, debería haberse incorporado un nivel de protección mucho más alto. Nosotros creemos que en una hipoteca, a 30, 35, incluso 40 años que la hay, es decir, hipotecas de cientos de mensualidades, de hasta 400 y pico mensualidades que puede tener, el que dejemos de pagar 12 por una coyuntura de crisis económica que atraviese una familia, creemos que no debería dar justificación a emprender una acción en la que la familia pueda acabar siendo desahuciada, perdiendo la vivienda y el banco haciendo negocio con ella. Luego, por otro lado, independientemente de que haya quien valore positivamente que esas 12 cuotas sean un mínimo razonable, cuando se emprende la acción contra esa familia, el banco se puede acabar quedando con la vivienda por el 70, el 60 o incluso el 50% del valor de tasación que se incluyó en su día en la hipoteca. O sea, se queda con la vivienda hasta mitad de precio, con muchas cuotas pagadas por la familia, en la inmensa mayoría de los casos, la familia se va a la calle y el banco acabará haciendo negocio vendiendo la vivienda por mucho más dinero del que se le ha quedado en esa subasta, donde ya te digo que hasta el 50% solo del valor de tasación puede suponer que el banco se le adjudique. Eso se debería haber modificado a través de un cambio en la ley de enjuiciamiento civil y nadie ha querido meterle mano a ese asunto. Hay muchas cuestiones en materia de ejecuciones hipotecarias y de desahucios que se deberían haber retocado en esta nueva ley y en la normativa que regula los procedimientos por los que se llevan a cabo las subastas de viviendas que se adjudica la banca. ¿Por qué no se ha querido hacer? ¿Por qué se sigue desprotegiendo a las familias que no tienen capacidad económica para pagar esos recibos? Bueno, también nos lo preguntamos si las presiones de la banca han logrado que no haya adacción en pago y que no se cambie todo eso. Solo un dato más. Lo que está claro es que los gastos de la hipoteca los impuestos esto va a pagarlo la banca. Quiero decir, notaría registro el impuesto de actos jurídicos. Lo que ocurre es que luego a lo mejor la banca lo repercute de alguna manera. ¿Habrá que estar al tanto? Evidentemente. Si es que cuando la banca deja de ganar dinero por un lado lo va a ganar por otro. Es positivo que la ley incorpore que el usuario tiene que pagar prácticamente la tasación que tampoco estemos de acuerdo. Pero bueno, ahora mismo ya queda claro en una norma que el banco se hace cargo de casi todos los gastos de inicio. Pero el banco ahora lo que dirá es bueno, pues ¿cómo ganamos ese dinero? Esos 500.000 euros por hipoteca que dejamos de ganar. Pues subimos un poquito el diferencial sobre el Euribor o el tipo de interés fijo y tan contentos. También hay otro elemento interesante en la norma que es que incorpora cuánto es el interés de demora máximo que nos pueden aplicar. Esto no es moco de pavo. Hay muchas familias que en lugar de pagar el día 5 que le toca a la hipoteca paga el día 7 o el día 8 porque no tenía dinero en ese momento. Hay familias que son castigadas continuamente durante muchos meses al cabo de la vida de la hipoteca con una penalización absolutamente descomunal hasta el día de hoy. ¿Está bien que se haya incorporado esa regulación de que como mucho tres puntos por encima del tipo de interés remuneratorio? Pues a nosotros no nos parece bien porque se ha sumado un punto a lo que ya decía la jurisprudencia. La jurisprudencia planteaba que si te suman dos puntos más al tipo de interés convencional por castigarte, por retrasarte en el pago, eso ya es abusivo. Y ahora coge quien ha desarrollado la norma y dice tres puntos más. ¿Por qué le añade? ¿Por qué no lo deja como lo habían dicho los jueces? Nos parece que eso también ha sido una pequeña concesión a la banca. Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Gracias por estas claves de esta nueva ley hipotecaria que ya está en marcha. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!